Me voy con Janina y la medicina. El infarto cerebral es un tema que realmente hoy aparece en todos los diarios, en prácticamente todos los diarios, por los resultados de un estudio mundial, Alejandro, que da cifras realmente alarmantes para nuestro país. El infarto cerebral, una epidemia, el ACV, el accidente cerebrovascular, es la primera causa de discapacidad en adultos en nuestro país. Y también este estudio asegura que el promedio de infartos en la Argentina, que demanda atención inmediata, es de 130.000 casos. Esto lo informa también la Sociedad Neurológica Argentina, que aparte de 130.000 casos que se registran, lo normal, según los especialistas, serían 50.000 casos. Vamos a hablar de los síntomas de este ataque cerebral y qué es este ataque con el doctor Luciano Esposato, quien es el director del Centro de Ataques Cerebrales de la Fundación Favaloro. Muy buenos días, doctor Esposato. Janina Álvarez los saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están, Alejandro y Janina? Muy bien. Muchísimas gracias, doctor. Realmente estas cifras que se conocen hoy son más que alarmantes, ¿no? Que califican como epidemia en nuestro país el infarto cerebral. ¿Qué es un infarto cerebral o un ataque cerebral, doctor? Un ataque cerebral ocurre cuando las arterias que llevan la sangre del cerebro se ocluyen o se rompen. En cualquiera de los dos casos, las neuronas que dependen de ese flujo sanguíneo hacia el cerebro dejan de funcionar, se mueren y producen los síntomas típicos que nosotros queremos que la gente empiece a reconocer rápidamente, ¿no? El síntoma más frecuente es la parálisis de la mitad del cuerpo o la debilidad, que puede no llegar a ser parálisis. Por ejemplo, en la cara, en un brazo y en una pierna, todos del mismo lado y de comienzo súbito. Otro síntoma característico es tener problemas para hablar o para entender lo que nos está diciendo. También tenemos trastornos visuales, como por ejemplo perder la visión de un solo ojo en forma súbita o dejar de ver la mitad del campo visual. Y después hay otros síntomas menos frecuentes, como la inestabilidad, la falta de coordinación, la dificultad para poder coordinar movimientos finos. Y por último, el dolor de cabeza muy intenso, que comienza en forma abrupta, como si fuera una explosión dentro de la cabeza. Doctor, ¿el ACV se da a pacientes con ciertas patologías o cualquier persona puede estar propensa a un ACV? Es una excelente pregunta, porque puede ocurrir en cualquier persona. Eso lo tenemos que tener en cuenta. Sin embargo, a partir de los 55 años se empieza a ser más frecuente, porque a partir de esa edad las personas ya llevan unos cuantos años acumulando lo que llamamos factores de riesgo, como ser presión arterial alta, diabetes, colesterol, cigarrillos, sedentarismo, obesidad, alguna arritmia cardíaca. El colesterol elevado también es uno de los factores de riesgo, ¿no?, para este tipo de afección. Sí, sí, el colesterol siempre se lo identificó con el corazón, pero también podemos decir que es un factor de riesgo para el cerebro. Sin embargo, el más importante de todos, o por ahí el más frecuente, es la hipertensión arterial. Si nosotros tuviéramos la presión controlada en todos los hipertensos del país, lograríamos disminuir hasta un 40% el riesgo de esas personas de sufrir un ataque cerebral. Estos ataques cerebrales, doctor, ¿se pueden prevenir o al menos tener algunas prevenciones que se puedan llevar adelante tanto los hombres como las mujeres? Totalmente. Y no solo se puede prevenir, sino que se puede tratar, y ya les voy a explicar cómo. La prevención se hace controlando todos los factores de riesgo que nombramos. Para eso es fundamental tener un médico que nos vaya haciendo el control de la presión, del azúcar en sangre, del peso, que nos invite a hacer ejercicio, que nos ayude a dejar de fumar y que nos controle las arritmias. Por otro lado, también tenemos que saber que si reconocemos rápidamente los síntomas y llegamos rápido al hospital, vamos a poder recibir un tratamiento que probablemente impacte en cómo nos vaya el resto de nuestras vidas. Porque lo que se hace en los primeros días del ataque cerebral, en las primeras horas, en las primeras dos o tres horas, va a impactar en el resto de nuestras vidas en cuanto a la discapacidad que nos deje ese ataque cerebral. Por eso es importante llegar al médico o a un servicio de emergencias antes de las dos horas o las dos horas posteriores al ataque, ¿no? Exacto. Hay un tratamiento específico para destapar las arterias cerebrales. Es una droga que se administra por vía intravenosa con un suerito que en minutos puede destapar esa arteria que se ha ocluida. Sin embargo, no es el único tratamiento, porque no todas las personas están en condiciones de recibirlo. Aunque no estén en condiciones, lo que tenemos que saber es que hay muchos otros tratamientos que también sirven para disminuir el impacto negativo que puede tener el ataque cerebral. Doctor Esposato, muchísimas gracias por habernos atendido en la mañana de hoy, por haber aclarado estas dudas con respecto al infarto cerebral, un tema que preocupa tanto a hombres y mujeres en nuestro país y que teniendo en cuenta que en un minuto mueren dos millones de neuronas durante un ataque cerebral y las consecuencias de discapacidad que trae, creo que es muy importante que la gente pueda tomar al menos las prevenciones para evitar el ACV. Muchísimas gracias. No, al contrario. Muchísimas gracias a ustedes. Si me permiten una sola cosita, me gustaría nombrarles la página del día del ataque cerebral para que la gente pueda informarse en forma completa. Es www.ataquecerebral.org.ar Bueno, es muy importante. www.ataquecerebral.org.ar para todas aquellas personas que quieran tener más información. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, una de las cosas importantes que decía el doctor y hay que prestarle atención, ¿no? Esto que vos decías, todos los síntomas, todas las cosas y todo lo que uno tiene que prevenir y que además esto se puede resolver si hay una atención de urgencia adecuada. Pero lo más importante es prevenirlo, es decir, no llegar al infarto, ¿no? Me parece que es el punto más importante y ya nos explicó cómo prevenirlo. Temperatura 12 grados 6, son las 9 de la mañana, 48 minutos. Un minuto, pausa. ¿Cuándo volvemos? Tomalo con calma, con Eduardo, dale.